Mami, yo te veo ahí con tus amigos y todas tan bien ricas y fuera de liga Llama a los bomberos que esto es tan candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capela Vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo, ahí con una nota Parece que la boca, te saco la loca Ahora yo aprovecho, y traigo la otra Solo pa' darme cuenta, que ustedes ya son socios Ay mi madre mira, que clase de intriga Ella se hace la, la santa amarilla Nosotros somos locos, y ustedes también ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida 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 Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Vamos a meter muela así Como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mami, si yo fuera un mosquito No, tú quieres que te muerda Qué manera de comer miércoles No, tú quieres que te muerda